Los primeros auxilios son una serie de técnicas y procedimientos que se hacen en situaciones de emergencia y que potencialmente pueden salvarle la vida a las personas. Yo mismo experimenté esto de niño, de hecho, en un restaurante me estaba ahogando con un pedazo de comida, así a la mitad del restaurante. Estuve bastante tiempo, un tiempo que yo sentí que fue literalmente infinito, hasta que sentía que me iba a desmayar sin poder respirar, hasta que afortunadamente uno de los meseros que en una vida pasada había sido salvavidas hizo, me aplicó la maniobra de Heimlich y por supuesto con eso básicamente me salvó la vida. Por supuesto, el conocer de primeros auxilios es extremadamente importante y es más importante todavía cuando tenemos a nuestro cargo la vida de otra persona, especialmente con niños o con alguna persona que tengamos que cuidar. Es por esto y debido al compromiso que por supuesto tengo yo personalmente y en general tenemos aquí en sinapsis con los primeros auxilios que vamos a dar nuestro primer curso de primeros auxilios para padres y cuidadores. En este curso, por supuesto, dirigido principalmente a personas que cuidan de otras personas, vamos a enfocarnos en técnicas como el RCP, la resucitación cardiopulmonar, esto de dar compresiones, cuando se le da respiración de boca a boca y cuando no. Vamos a ver las maniobras para el ahogamiento en adultos, que ya tenemos un vídeo en el canal, pero también en niños que no hemos abarcado aquí en el canal. Vamos a hablar de cómo manejar hemorragias, que alguien esté desangrándose, qué pasa cuando alguien está convulsionando, si es cierto esto que le meto las manos a la boca o algo a la boca para que no se muerda la lengua, que spoiler, esto no es correcto. Vamos a ver que sí es correcto y básicamente vamos a ver todos los pasos para salvar una vida en casos de urgencia. Por supuesto, si todo mundo supiera esto, se salvarían millones de vidas cada año y en este caso las vidas de quien más queremos. Entonces les voy a dejar los datos para que se inscriban a este curso. Aquí en la pantalla los podrán ver. Va a ser un curso presencial que vamos a estar dando en diciembre y por supuesto, si les gusta, si vemos que es algo que les sirve, vamos a ir organizando más cursos de este tipo. También me pedían mucho una versión en línea, entonces estamos planeando una versión a lo mejor más cortita en línea para todos los que no viven en Ciudad de México. El presencial, por supuesto, va a ser en Ciudad de México. Entonces espero que nos puedan acompañar en este primer curso de primeros auxilios para padres y cuidadores. De nuevo, los datos están arriba y también la descripción del video van a encontrar cómo se pueden inscribir a este curso. Ojalá nos acompañen, les vamos a dar también una lista de qué se necesita en un botiquín básico para tener en casa. Y por supuesto, queremos que todo mundo tenga esta información y practique estas técnicas porque, por supuesto, conocerlas es la mitad de la batalla, el saber aplicarlas es la otra mitad. Entonces, por supuesto, ojalá se puedan inscribir y como siempre, ayudarnos a cambiar el mundo. Compartan esta y toda la información.